Buenos días. Nosotros pertenecemos a la Comunidad Fuego. Primero agradecer a la invitación del municipio de la capital por este programa de la prevención a las adicciones. Nuestra comunidad, el objetivo principal es la prevención a las adicciones y a la ayuda de las familias con esta problemática. Nuestra comunidad se llama Comunidad Fuego, que se representa con la sigla FU, EGO, que es FU, Fuerza, Esperanza y Gozo. Nosotros pertenecemos al Arzobispado de San Juan de Cuyo. Es una comunidad espiritual terapéutica única en San Juan que pertenece al Arzobispado. Es la expresión de las pastoral en adicciones de la Iglesia Católica de San Juan. En realidad, no hace distinción de ideologías, ni de religiones, ni de género. Esta comunidad tiene la atención para brindar en realidad de una forma gratuita. No recibimos ninguna ayuda del Estado. Es con la voluntad de mucha gente que nos ayuda a que esto siga funcionando para que en San Juan haya una prevención en la cual el objetivo es brindar la contención y la ayuda a las personas y a las familias que son las que vienen con las diversas problemáticas. Esta comunidad nace en realidad por la necesidad de las diversas comunidades en las cuales el padre Rodrigo Jobles, que es quien es su fundador, plantea la demanda de estas problemáticas. Él comienza a escuchar los diversos reclamos de lo que son las adicciones, sobre todo de las familias, porque en realidad el adicto no es quien se comunica directamente con nosotros. La problemática nace en el seno familiar y es quien más padece esta problemática. Entonces, con la intención de ayudar principalmente desde la pastoral, desde su comunidad como iglesia, es quien hacía esta intervención con la familia y la familia se acercaba a él para que las ayudara. Luego, con el tiempo y con la ayuda de muchos que fueron interviniendo económicamente, se fue armando la comunidad para que fueran atendidos en una sede. Nosotros tenemos una sede que se llama Casa San Alberto Hurtado en Santa Lucía y además tenemos capillas o iglesias que también pertenecen y que están relacionadas con la comunidad para atender a los familiares, los cuales ellos derivan a sus hijos o a su familiar directo que tiene este tipo de problemática de las adicciones. Las adicciones no solo se tratan de droga, las adicciones también tienen diversas problemáticas, como por ejemplo a la adicción al juego, la adicción al alcohol o a cualquier tipo de adicción que pueda llegar a tener la persona. Los dispositivos que nosotros utilizamos en nuestra comunidad tienen la asociación civil, el equipo espiritual terapéutico, la contención a familias en las parroquias y las adoraciones eucarísticas. Nosotros tratamos en realidad de ensamblar esta espiritualidad con el tratamiento psicológico que está abordado con las personas que realmente tienen una capacitación para lograr ensamblar este tipo de tratamiento de una manera más viable porque para nuestra comunidad lo importante es que lo espiritual vaya de la mano de los psicológicos. Creemos también que sin lo espiritual a veces se hace mucho más complejo. Las adoraciones eucarísticas o otras actividades como por ejemplo celebraciones como misa o diferentes planteos que se hacen desde la iglesia, hemos visto que resultan para el crecimiento de los chicos. Tenemos un equipo en el cual, como por ejemplo el equipo espiritual terapéutico, es el que lleva en realidad el tratamiento en sí, en lo que es la sede, que es la casa, pero también tenemos una comunidad que no solo abarca el equipo espiritual terapéutico, sino que tenemos personas que en diferentes parroquias atienden a las familias con esta problemática. La finalidad es que el chico se reinserte una vez recuperado. Hemos visto en este último tiempo, nosotros hace aproximadamente tres años que estamos trabajando, yo soy voluntaria, hay muchos voluntarios y bueno, también obviamente nuestros psicólogos. Cuando va pasando el tiempo y realmente va surgiendo en ellos esta espiritualidad, ensamblada con lo que es el tratamiento psicológico, llegan muy bien preparados. De hecho, que hay tres chicos ya que tienen su alta definitiva y que van a poder reinsertarse en la sociedad como cualquier otro. Por ahí queremos apuntar a que la problemática de las adicciones es como que la información llega medio distorsionada porque se cree que el adicto no podría llegar a recuperarse del todo o la reinserción es muy compleja, pero en el caso de que se haga un buen tratamiento con todo el apoyo y la contención, sobre todo familiar, va a ser que esta persona verdaderamente pueda reinsertarse y pueda hacer una vida normal como cualquier persona. Ese es nuestro objetivo como comunidad, que ellos logren reinsertarse, que ellos logren una calidad de vida como la que tienen que tener. Los grupos de voluntarios pueden acercarse a las diferentes parroquias que ya vamos a nombrar, pueden acercarse a nuestra comunidad que ya vamos a detallar los teléfonos, también pueden comunicarse con nosotros, estamos a disposición de todos y saber que podemos seguir adelante, podemos ayudar y también estamos recibiendo a cualquier persona que quiera pertenecer a nuestra comunidad para seguir ayudando en este flagelo tan grande que es la adicción a las drogas.